Es una innovación científica. Un nuevo avance de la tecnología médica. Un millón de dólares es un precio muy bajo por alcanzar la inmortalidad. Despierta, tenemos que irnos de aquí. Han secuestrado a mis amigos. Tienen que reconocer que algo extraño pasa en esa casa. Serif, no hay tiempo que perder. Morirán a menos que hagamos algo. ¡Jun! ¡Jun! Ella va a ser la primera. Estaban allí dentro. Tienen que creer lo que le digo. Van a matarlos. Alguien ha entrado en la casa. Nos has causado demasiados problemas. Prepárese para la experiencia más aterradora de su vida. El inmortalizador. Usted podría ser el siguiente. ¡Jun! El inmortalizador. El inmortalizador. El inmortalizador. El inmortalizador. El inmortalizador.